Saludos mi gente, desde mi casa para el mundo, Sansevique, hoy les traigo algo muy especial. Este LP salió en 1975, bajo el sello Coco Records, se ganaron un Grammy con este LP. Se trata de nada más y nada menos que el señor Eddie Palmieri, Unfinished Masterpiece, con la voz de Lalo Rodríguez. Suscríbete, dale like para que no te pierdas los próximos LPs que voy subiendo por ahí. Vamos para allá. Un puesto bacán que vengo yo a llenar, ese mismo que hoy día anhelé. Y contento yo vengo deseoso a cantar, para todos los que puedan comprender. Sincero, mi música siempre he cantado, y así mismo lo demuestro aquí. Y este puesto bacán que vengo a llenar, ese mismo que me pertenece a mí. Oiganlo, 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 oiganme cantar. Oigan mi canto, caballero ahora, oigan mi canto. Quiero dedicarle, oigan mi canto. Oigan mi canto, oigan mi canto. Oigan mi canto, oigan mi canto. Y le canto a chango, oigan mi canto. Cantadito en mi corazón, oigan mi canto. Oigan mi canto, caballero ahora, oiganme cantar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.